¡Esto es Mofle TV Show! Todos hemos metido la pata alguna vez ¡No! ¿Te has comido ese anduché antes de recreo? ¿Y las estás pagando incómodas letras mensuales? Hay personas que meten las patas en todo ¡Oh no! Cuando eres inoportuno o haces algo indebido Como cuando le mandas un mensaje por WhatsApp a la persona equivocada Y lo quieres borrar, pero ya salieron los dobitos azules ¡De fregates! O cuando dañas una sorpresa contándole al homenajeado ¡Ay, hoy es tu cumpleaños! ¡Te hicimos una fiesta, estúpido! O como cuando ves una pareja y dices ¡Ay, lo vi romántico anoche! Y resulta que esa man no era la misma ¡Oh! ¡Oh, Dios! O como cuando le dices a una mujer ¡Qué linda! Cuando das a luz Y la man te mira y dice ¡Ya parí hace un año! ¡Como puerco! ¡Oh, Dios! Pero hay personas que meten las patas arreglando su casa Como mi siguiente invitada ¡Ustedes! ¡La señora Jazmín! ¡La tumbadora! ¡La tumbadora! ¡Ja! ¡Yaneta Tiana Mosquera Mera! ¡Más conocida como Jazmín la tumbadora! Esta amarilleta nació en Puerto Viejo el 10 de mayo de 1900 ¿Qué te importa? Está casada con Gino Falconi Director de la orquesta Falconi Jr. Con él tiene 3 hijos y 2 nietos Esta próxima a celebrar 34 años en el mundo de la música Y 35 años de casada Su hobby ¡Lo que hacer es doméstico! ¡Qué pereza! ¡Un aplauso para Jazmín la tumbadora! Esta sí que metió la pata Pero hasta el fondo ¡Hasta el fondo! De hecho De hecho Para tu programa Me saqué la bota ¿Se puede creer? O sea, la vanidad ante todo ¡Ante todo la vanidad! Ante muerta, qué sencilla Pero aquí no está en la venta Tiene la pata hinchada Pero ella se pone el taco Tengo una tendinitis terrible Pero bueno Ahí estamos Tú sabes que estamos en temporada de full trabajo Entonces Yo Para salir con una bota otra vez No, no, no Me pongo cuando ya de verdad Me duele Me siento otra vez hinchada La otra vez estaba haciendo un programa Y justo el médico me dice Jazmín ¿Qué haces ahí? Tú tienes que estar guardando la respuesta ¡Qué vergüenza! Me puse rojita Pero yo creo que lo más importante Es que Tú te sientas bien Con lo que está después ¡Qué vete Jazmín! Tú trabajas todito los días ¿Cuántas veces tienes show? Bueno, yo trabajo desde el día a martes Luego trabajo el miércoles Jueves que también tengo mi programa ¿Tu programa en donde lo puedo ver? Bueno, mi programa lo puedes ver en mi página Jazmín de Ecuador Se llama Una noche entre amigos Y es una noche fantástica Donde se cuenta de todo Se canta Se envía saludos al exterior Del exterior para acá Y lo importante es que tenemos contacto Una conexión Ahí estuve yo Cantando Amiga Tengo el corazón ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Tú sabes que Que las redes Eso Reventó The lights Porque toda la gente me decía Ay, qué bello ¿Cómo canta? ¿Cómo canta tú? ¡Tú, tú! ¡Yo! ¡Ay, mi vida! Y mira que estoy entre la... Y eso que no ensayaste No ensayé Pero yo sí calenté la cuerda O sea, para cargar Tú también haces ejercicio Sí, yo también hago ejercicio Oye, pero Jazmín ¿Tú tienes esa voz así ya? ¿O qué? ¿Te la...? No sé, ¿qué te hiciste? ¿O si naciste? Dime la verdad Yo creo que con eso se nace Es verdad que uno tiene que A medida que pasa el tiempo Ir perfeccionando ciertas cosas Como ser tú misma Siempre uno busca un prototipo Para hacer Yo, por ejemplo, decía Ay, yo quiero tener la voz De Rocío Durcal, por ejemplo Pero tuve una buena escuela Que fue Falcón y Junior Que fue mi esposo Luego tuve clases de canto Con una peruana Con una cubana Entonces, todo eso Se fue mezclando Te fueron, ajá Coja tu estilo Así es Ya, y de todo el tipo de música ¿Con cuál te quedas? Con los boleros, sí A ver, cántate uno Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón ¿Qué viste? Me parece que tuviera sabor No, mentira No, sí, claro Es la verdad Es la verdad que no parece Es la verdad que cuando tú conversas Así, todo chavacano ¿No es que se te salió un gallo así? No, sí, sí Cuando uno está mal de la vida Mira, yo creo que A mejor artista Al mejor soprano En algún momento Se le ha salido un gallo Se le ha salido un gallo Porque, bueno No somos una maquinita ¿No? Y a veces Estamos con Con problemas de garganta Un poquito Que como que Que no estamos Completamente bien Pero en todo caso Pues yo con gripa Sí puedo cantar También, o sea Yo puedo cantar Este Me arreglan ahí Algunas veces No, pero sí te he escuchado cantar Sí cantas bien O sea, yo sí canto bien Aparte Pero vean Si yo hubiese sido cantante La Shakira Y yo tuviéramos Por ahí mismo Porque ella tiene lo mejor ¿Sí o no? Más que nada Los movimientos que tú haces Oye, Yamini Hablando de movimiento ¿Tú le haces ese movimiento A tu A tu Gino Faconí? Yo a Gino Le hago todos los movimientos Que puedas imaginarte Eres bien brinquilla tú Brinquillísima Qué bestia Niña Qué bestia No solo en el escenario Sino también con mi esposa Pero tú O sea, cuando tú Me decías Que cuando te vistes así De súper sexy Tienes a tu marido así Oye Cuando me he visto sexy Es un cuar Gino no deja el celular Para nada Porque él Todo me está filmando A veces veo Lo que ha grabado Y me saca así Con una cara Y le digo ¿Por qué me tomaste así? Es que no Él vive el amor Vivo enamorado De la carrera De su mujer Vivo enamorado De Yasmín Como Yasmín Como artista Entonces cuando me ve Exuberante Y mostrando Lo que casi no ve En casa Porque no creas Yo en casa Pues ando muy normalita Con batón Más o menos como tú Más o menos como tú ¡Qué estúpida! Yo hago sexy Mira, me he metido Ah, pero hoy día Pues que te veo así Que estás echado todo Cuidado amarillenta Este rato Por todo En el estudio Yo siempre voy a estar sexy Pero por ejemplo Yo ahí te veo Como un vestido feísimo O sea, yo no me lo pondría Pero es que ese es mi vestido De andar en casa Ah, ya Ese es mi vestido De andar en casa Ya, pues yo también Tengo mi vestido Y esta es mi llave De super heroína ¡Guau! Dime, ¿tú te disfrazas En la noche? ¿Te lo he disfrazado a Gino? Me le he puesto cositas O sea, subestivas Sí O sea, sí Todavía igualito El mismo furor Han pasado como 35 años Sí Pero le llaman Se mantiene vida ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame Cuéntame, cuéntame Y da consejos, ñaña Porque yo tengo 5 años Y la verdad que es mí Es buchi y pluma Porque mira Gino Es mi manager Es mi amigo Es el hombre Al que le digo Me gusta ese hombre De ahí ¿Qué te parece? A mis hijos le digo Ese casito fue tu padre Entonces hay Hay mucha confianza Hay mucha confianza Es tu amigo Es tu amigo Sí, aparte de mi esposo Es mi amigo Es mi amante Es el hombre El cual me aguanta Mi valgenio Porque no crean Que está carita Y todo el show Que monto La gente dirá ¡Ay, qué chévere Que la llamé! Y no crean También tengo mi carácter Y también tengo mis defectos Que yo creo que Ningún esposo Me los hubiera aguantado Como me lo aguanta Mi maridito ¿Un defecto de Yamil? Uno Ya, unos cuatro Unos cuatro Uy, que son muchos Soy gastadora compulsiva Me gusta la perfección No dejo que se me acueste En la cama ¿Ah? ¿Entonces cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Paradito? Pero no En la noche Digo yo En el día Yo me levanto Y lo primero que hago Es extender mi cama Y no quiero que nadie se acueste Pero ahora ya llegan los nietos Y tú ya no les puedes decir que no No, pues su madre pasa saltando así Salta Claro Pues Él brinca brinca Sí Y soy muy confiada Esos son los defectos que 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 Diría yo que son Son malos Porque no hay que ser confiada Pero ser confiada No, no ser malo Pues No, pero es que Tú puedes tener un buen corazón O puedes tener La mejor voluntad Y de pronto La otra persona no la tiene Y Y A veces uno no hace las cosas Porque te las agradezcan Sino Simplemente porque te nacen Porque Dios te pone Esa inspiración en tu corazón Pero Sí hay momentos en que No sé si A alguien le ha pasado Pero sucede que la mejor amiga Te quiso quitar al esposo Por ejemplo No es mi caso Pero es un Un ejemplo Pero si lo nombra Este Es porque O sea Nunca tú has visto que una amiga tuya Se le ha ido de bola a tu marido No Que yo sepa No lo he visto Nunca No, no, nunca Escucha bien Escucha bien Nunca tú jamás en la vida Puedes decirle Ajá A nadie Que tu marido Es fantástico Jamás Tienes que decirle que no sirve Es para maldita la cosa Así es Yo siempre he dicho Que es chido Los calzoncillos Los cargas rotos Y con frenazo Ya Y solo Crece cuando la olla Soy yo Exacto Y de ahí Dios mío Rácatapuchichí No sirve para maldita la Una palomita En mi corazón Hizo su nidito Solamente conmigo Hace el nido Ajá De ahí el resto Y tú eres celosa Era Era y bastante Eres bien conchuda ¿No? Sí Y tu marido es celoso Gino no ¿Y tú por qué eres celosa entonces? Porque era Era Recuerda que yo me casé De 16 años ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vacuna? No Más bien fue él El que Sacó a una niña De la cuna Un poquito más Y me hace los 15 años O sea Terrible Terrible El Gino Al comienzo Nos teníamos fastidios Él y yo Pero llegó Después de ese fastidio Cierto Cierta atracción De él hacia mí Porque yo De verdad Es que tuvo que batallar Bastante él Para que me consiguiera ¿Ah sí? Yo decía Sí, hombre Tan grande No, no Para mí ¿Y cuántos años te gana? Me gana con 8 Con 8 Bueno, no está mal Bueno, pero 16 Sí, pues no Sí, pues aparte de eso Que yo una niña Muy engreída Una niña Que Caprechosa Y eso Me costó adaptarme Y a Gino también Yo no quiero Hacer este programa Esto es un drama Pero Tu vida ha sido Muy dura Y hay mucha gente Que no lo sabe Sí, ha sido muy difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil Pero yo creo que Que en todo Este Dios ha estado Conmigo En todo momento Y esa es la satisfacción Y eso es Lo que me ha ayudado A que mis hijos Sean muchachos Que tienen los mismos Sentimientos nobles Que tienen sus padres A ver Este es el segmento De la ganga La ganga La ganga La ganga Quiero saber ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Muy pronto la sabrán Porque estoy escribiendo Un libro Donde muy pronto Sabrán mi verdad Pero una partecita Que puedo Adelantarme A ti Es que Sabrán Hay muchas personas Que Que se quejan Que Que entran En vicios Que Reniegan De la vida Por las cosas Que vivieron En su niñez Yo en todo caso No reniego Porque pienso Que Fui una Una hija Muy bendecida A pesar de que No crecí Con mi madre Biológica Tuve a la mejor Madre del mundo Que fue Mi mamá Que es La madre De mi papá O sea que mi papá Es como mi hermano Pero Ahora nos llevamos Súper chévere Igual Papi Esto Lo otro Chochamos Nos abrazamos Cuando lo visito Soy la niña Que se acuesta ¿Tu mamá está viva? No Ya ninguna De las dos De hecho Mi mamá biológica Falleció primero ¿Qué sentiste? Me dio Pena Como Como un ser humano Que 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 se va Pero No puedo ser hipócrita En decirte Me dolió En el alma Lo que me Lo que me dolió La muerte De mi mamá Porque Cuando yo abrí mis ojos A quien me fue A mi abuelita Entonces De hecho Eso sí Me 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 O sea Es duro La vida Es duro Pero Como tú dices Mi mamá Me regaló Mi abuelita Es una palabra Dura Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y a pesar de eso Yasmín Tú tienes un corazón Tan noble Es por eso Es por eso mismo Porque Yo creo que Mi mamá Me enseñó Esa nobleza Ella era puro corazón Siempre Nos Nos inculcaba A que si nos hacían daño Había que darle la oportunidad A esa persona De equivocarse Y de volver A la realidad Ella siempre decía Si te Si te dan Con espinas Tú regalas rosas Y yo decía Ay mamá Me pone tan Tan Y por eso Los aretes No Los aretes Te cuento que Que son de Design by Lichi Y te los voy a dejar Porque yo estoy segura Que Lichi pues va a estar encantada De haberte logrado Será mi conjunto Si será tu conjunto Sácatelo ahorita Ahorita mismo Ya si porque después Te los voy a dejar Y después se va Y después No mi hijita Toma A ver Toma Tándate con esto Para decir que no Y no se nota Que no cabio a ese Uy te queda divino Uy a ti te gusta Hace tumbe Tumbe ¿Qué es? Ay no sabe Es verdad Me había olvidado Y a mi no le anda En las redes sociales No Tumbe es que ya Mira yo te doy Y tú me posteas eso Así No 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 te gusta Hace tumbe No me gusta No te gustan las redes sociales No me gustan las redes sociales De hecho Son muy pocos Los amigos que tengo Son Muy pocos los Digamos que Fans A los cuales tengo agregados Porque sé que Es gente que me ha seguido Desde que estaba En Falcone Jr Hay muchos que me recuerdan Participando En el programa Chispazos O sea ¿Tu cuenta privada? Mi No mi cuenta Está abierta Está abierta Pero Tengo otra cuenta Que esa sí es privada Y en la cual pues Estás tú Está un montón de gente Oye pero recién Oye pero recién nomás Hicieron un relajo Mero Porque la palomeca Hizo Este Hizo un personaje Que se llamaba Tumbanera La tumbanera Que bestia Tamás Yo sé más que tú La tumbanera La tumbanera Tremendo relajo Que hicieron Sí oye pero Lo importante de todo esto Es que no les dimos gusto Porque yo de verdad Es que mira No Pero te molestó Dime la verdad No la verdad A mí me molestó Qué cosa Que la palomeca Te haya hecho No jamás Para mí fue un orgullo Como lo O sea me dio Mira yo creo que si uno No se ríe De De las cosas Que te toca vivir A diario Y que te agradan Cuando te vas a reír Cuando ya esté Abuela No Que queden esas cosas Bonitas Como experiencia Para recordarlas Ay yo me acuerdo Que la flor maría Me hizo tal y tal Y tal Bueno Pero son cosas Cuando me hizo David Por ejemplo Yo repetía cada rato Ese video Porque créeme Que no paraba De reírme Que él había cogido Todas mis formitas De hablar Mis relajos Tú relajas Tú mostrando La nalga Te encanta Mostrar la nalga Y a mí No me encanta No me encanta Ese fue un accidente No he tenido Algunos accidentes De boca en boca Y a mí que te daba La vuelta Y la nalga Salía ahí Y ahí digo Tu marido No te dice nada Oye no Ahí sí me regañó Ahí sí te reta Ahí me regañó Pero se pone celoso Es porque dice ¿Cómo vas a creer Que sales así? Me regañó Porque es que No estaba en mis planes El vestido Era con forro Y como yo siempre Pues sí Hago de ladito Y enseño el perfil De Mida Riel Y eso Ella orgullosa Lo sabe toda la gente De Riel ¿Ya? No es para hablarte En palabras técnicas Y tú te apretas Pero yo también Tú también tienes Tienes que serrisa Y lo mío no he puesto Pero tú Te pusiste nalga Yo no Para nada Tú tienes nalga puesta Yo tengo puesto esto Pero acá Ahí está Pochongo Que me pone inyecciones Ah ese nada Ese es solo lo que te ha puesto Inyecciones Inyecciones Obviamente Las inyecciones de Gino Las inyecciones Te inyecta colágeno No Me inyecta Para la gripe Colágeno Colágeno Te cuento que para Para mis amigas Que están viéndolo No va a ser novedad De que yo sea tan Caída de la maca Porque te juro que yo Para que me cuentes un chiste Tienes que un poquito más Y dibujármelo Que me aparecen Sí Porque cuando Gino A los 16 años Me dijo Seamos novios Yo le dije Ya ok Me caso Qué estuple Y así fue Así fue Así fue Te casaste Y me casé ¿Qué más? ¿Qué más me quedaba? O sea O me quedaba soltina Porque en mi barrio Me decían que yo No fue la conchenta que era Nadie te iba a mirar Nadie te iba a mirar No ibas a conseguir Pero Gino tuvo buena mano Que me puso así Como estoy ahora Oye Porque tú no sentís ejercicio Mariquenta No O sea Tú naciste así Yo nací Algo tienes que hacer Dieta No, no Yo nací flacuchenta Mira Yo veía a mis hijas Y yo decía Ese era el cuerpo Que yo tenía Solo que era bien formadita Porque yo fui atleta Me gustaba el básquet Deportista siempre Siempre Aparte de eso Que para esa gente Que me conoce Y que está viendo el programa Sabe que yo Me escapaba de mi casa Bajándome Por las tuberías Brinquillas Brinquillísimas Ya Y hay muchos amigos Que ahora me los encuentro Y me decían Está loca Se bajaba Y yo le veía los calzones Claro Los de arandeles Que se usaban en esa época Porque a mí me vistieron Con los calzoncitos de arandeles Hasta los 10 años Y yo para que no me No me digan Oye No vas a salir No Yo no dejaba de jugar Con el grupo de amigas Que tenía Porque era Era para mí Lo más bello Que podía ser Como jugar Bolicha Al quemado Claro, claro El trompo El trompo El trompo Macateta Me encantaba Todo eso La macateta Te enseñó Gino Sí Oye Tú vendías helado Uy ¿Quién te dijo eso? Cuéntame Vendía helado Bolo Hielo Y tenía en tu puerta Si se vende helado Cuéntame la verdad No Yo vendía helados En una época En el cual Este El Colegio Donde yo estudiaba En Mariana de Jesús Con el Cristo Rey Recaudaban fondos Para Irnos de paseos Hacer convivencia Y esto Y como había esa pelea De los colegios Siempre Mi mamá decía Claro Es que tú tienes que decir Yo profesora Yo Y la verdad es que sí Para salir de la casa Y tener algo que hacer Yo andaba con el triciclo Y vendiendo Los helados No recuerdo Ni la marca Ni tampoco se puede decir Ah pero Y de grande también vendiste Y a mí No yo no vendía helado Yo hacía helado Eso pero lo vendías Pero no lo vendía Lo regalaba No lo hacía para la casa Helado de leche De coco Porque a mi hijo A mi Gino Pau Le encantan Entonces como yo tenía Un congelador Para guardar ahí El papá Era así loco Me dijo un día Ay vende los helados Y eso Y la gente se quedó con eso Porque vendía los helados Pero no yo no vendo helados Ojalá pudiera vender helados Ojalá pudiera vender helados Porque sea un rico Ojalá pudiera vender Ojalá pudiera vender Ojalá también ¿Sabes qué? Dejate de cosas ¿Te das cuenta? Es un billete Que te entra en la casa Simplemente lo tienes ahí Helado sí Un dólar supuesta Un dólar no sé cuánto lo venderá Un dólar Y es platita que te va entrando Oye Y no solamente eso Yo Dios me ha dado tantos dones Que soy decoradora de interiores Me gusta arreglos navideños Me gusta O sea que ahorita por ejemplo Por la época navidad Te dicen Oye ven a arreglarme el arbolito Tú vas y arreglas Yo voy ¿Pero cobras o no cobras? ¿Avisas amigas? No Estúpida ¿Qué eres? Dios mío Necesitas un manager Un geste Pero ¿Qué pasa mío? Que no cobras La decoración de los árboles Y dime ¿A ti te gusta cocinar? Me encanta Y lo engrupas con la comida Por algo tengo 35 años con él O sea Él mira Le fascina Que su esposa De hecho hasta ahora Soy la que indica Que se va a cocinar Soy la que da el toque Eres Zoyla Porque Soy la que lava Soy la que plan Soy la ¿Te encanta hacer los quehaceres? Me encanta Me encanta Es la primera vez que conozco a alguien Que dice Me encanta Hacer mis quehaceres del hogar Me encanta Me fascina ¿Eres estúpida o en serio? ¿En serio? Venga a mi casa ñaña Cuando tú quieras ñaña Te regalo Para que arregles mi closet ¿Sabes qué? Hoy día vas a decir Lo que yo te he cocinado para tú Porque yo también cocino Ah ya Porque para mandar Hay que saber hacer Pero cocina mejor que la Gaby Pazmiño Pero Pero obvio Es que esa amarillenta es puro Es alarme La madre se vende bien ¿Me entiendes? Ah, puro libro Ella se vende Dile para que pique una cebolla Dile que pique una cebolla Al frente tuyo Ah, llora Y le sale así Y le sale así Grossísimo Yo la he visto Y la manga está Traca 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 Tú sí la picas así Un cuadrito 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 Comparte de corazón Comparte momentos Comparte recuerdos La canta Comparte de corazón Todo lo comprado Todo lo comprado Te lo llevas regalado Y duplicado Son 50 ganadores Sin rifas ni sorteos 60 a 10 de gracia A 26 meses Y 4 cuotas gratis La ganga Precios de bahía Con garancía Comprobado Yo misma te hice todo Qué bárbaro Oye, pero A ver, mira Esto es de ceviche Yo vi en todas las entrevistas Que tú dices Que te gusta la comida manaba Sí Efectivamente Tú eres manaba Claro, yo sé ¿De dónde naciste tú? Portoviejo Portoviejo Manaví Ya Entonces yo aquí Mira, a ver Aquí está Ceviche ¿Te gusta el ceviche Con arroz O te gusta el ceviche Con chifle Con chifle Con chifle A mí también Ya come Bueno, la verdad es que Este programa es súper Así, súper relajado No tengo a mi nieta Que es la que me pone Los chifles en el este Pero te lo pongo yo No te preocupes Te lo pongo yo A ver A ver si que soy tu nieta Ya está Ya, ya, ya Para, para, para Oye, este Pero ¿por qué tanto? Cazuela Bolones Que no se ve a pobreza Uy, Dios mío Que no se ve a pobreza ¿Todo te comes tú? Todo ¿Verdad? Tú también come bastante Yo también como bastante Pero De verdad es que con De luna a diana Tú haces dieta No ¿Para qué? Tú no se dieta nunca Mi esposo Me ha preocupado a veces Porque Dice que no me alimento bien Pero no sabe todo Lo que me he metido Cuando él no está en casa Soy amante Al dulce Me da por temporadas Por comer Al dulce Queso de leche Hay unas tortas Que me encantan Hay un rincón Donde me encantan Las humitas Y soy de las que me como Cuatro pues Ah, ñaña Qué suerte que no tenía Porque me desbarabas ¿Tú te consideras Una buena ciudadana? No, porque sí He botado papelitos por ahí Vamos a cambiar eso ya mismo ¿Por qué? Porque eso no está bien Es verdad Mira Yo voy a hacer una campaña ¿Ya? De Hoy recoge la basura Porque la vi en el piso ¿Ya? Yo creo que si todos Unimos fuerzas Y todos empezamos A recoger la basura Que viste en el camino Recógela ¿A qué se te cae? Nada Yo te pregunto Tú eres O sea, me estás diciendo Que no Que botas basura Pero de ahí Ponte la mano en el corazón Tú dices Yo llevo Los colores patrios En el pecho Así Me siento orgullosa De ser el cuantariano Sí No hay nada más lindo que eso Quiero que hoy tú Pienses ¿Qué vas a hacer Por el Ecuador? ¿Tú qué vas a hacer Por el Ecuador? Ya aprendí la lección Ya no voy a votar Voy a recoger la basura Sí Donde te vea Yo ya es bien Te arrastro Por todito El puente De la unidad nacional Escuchate Oye, Yasmín Dímelo Tú eres débil En algunas cosas ¿En qué? Soy débil A la hora de Tomar decisiones Soy débil A la hora de Dejar algo O sea, te cuesta Desprenderte Sí ¿Alguna vez te has negado En la política? ¿Te han propuesto Estar en la política? De hecho Fui asambleísta alterna Así fuiste Así fuiste Así tuviste metida en la política Pero no porque me gustara la política Realmente yo creo que si la gente no emociona por causas que verdaderamente valen la pena El voto de una persona, el voto de una persona o de dos no sirve Entonces yo vi de cerca las cosas y yo dije no, la política ni más Porque de verdad es que tiene que haber pues un grupo de gente de la mayoría a que emocione por cosas que verdaderamente valen la pena Como es velar por los ancianos, velar por los niños ¿Qué te hizo incursionar en la política? Me pagaron pues ñaña, me pagaron con mi madre pues, yo tengo que decirte la verdad Mucha responsabilidad y yo creo que todas las personas que están en política tienen que ponerse esa mano en el corazón Y decir, vamos a hacer patria O sea, la verdad es que a mí me han propuesto, ay Dios mío, muchas veces hasta vicepresidenta de la república ¿Verdad? Sí, todavía no es mi momento No es mi momento, en algún momento yo me voy a lanzar, voy a hacer el mofle de la presidenta del Ecuador Vas a ver Qué chévere Sí Qué bueno Cuéntame tú ahora tu etapa de abuela Ay, hermosa Qué hermosa Hermosa, hermosa Porque mi primera nieta, pues bueno, es un amor, es mingonísima Es una rubia que tiene el cabello acá Nosotros le decimos Rapunzel porque de verdad es que es demasiado pilas Canta con el papá, es tan afinadita De hecho hay videos que canta conmigo Y no hay sensación más rica que disfrutarlos cuando ya no tienes que regañarlos Cuando ya no tienes que ver por ellos Aunque yo cuando me voy de viaje, le traigo pues media maleta para los manes y yo no importo O sea, es como cuando los padres, somos padres por primera vez y ya nosotros pasamos a segundo plano Y todo lo dejamos para los niños Así más o menos, yo lo disfruto todo Ya, es verdad Y como tú eres como mamá, eres brava, estricta Era muy brava, era muy estricta, muy temerosa No de mis hijos, sino de la gente que está alrededor Que puede estar alrededor Uno nunca sabe, pero ¿por qué? Porque mi mamá me crió así, desconfiada Con la ley del miedo Sí, exacto Cuidado que viene, cuidado Oye, te cuento una En la casa siempre se decía Cuidado, van a salir con su domingo 7 ¿Y tú sí saliste con el domingo 7? No, 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 yo no salí con ningún domingo 7 Cuando yo vi regla por primera vez, no le dije a nadie Porque yo pensé que ese era el domingo 7 No te rías, no te rías, no te rías Qué verde, pobreza No sabes que ya no me voy a reír más Porque vamos a jugar un jueguito que se llama Yala Yala, y no la va a conocer la Miami Amazing Tour Travel Group Somos una agencia de viajes con amplia experiencia No vendemos viajes Brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación Te llevamos donde siempre quisiste ir Somos Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Sabías que el municipio sigue cumpliendo sus compromisos Ahora, más de 125 mil personas de Montesinaí Se benefician con la construcción de esta magnífica obra de agua potable a bajos precios Controlado siempre por el MAPAC Porque lo mejor de Guayaquil eres tú Yo nunca jamás en la vida Escucha, Benjamín He hablado mal de alguien Yala Cuéntate, te pescaron Dime la verdad Bueno, pero es que hay cosas que uno no puede callar Ya Yo a mi hermana le he dicho ¿Sabes qué? No me gusta el vestido que cargas A Mica le he dicho ¿Sabes qué? No deberías vestirte así Porque O sea, es que yo creo que Pero eso no es hablar mal de alguien Eso es ser sincera No Otra cosa es que yo te diga Oye, si la viste bien fea que anduvo esa chica Pero no Pero si son cosas que como que no le gustaría Por ejemplo El decirle gorda a alguien Porque no te queda Oye, ese vestido no te queda bien Porque O sea, no quieres decirle gorda así Pero como que no te queda Eso A mi me parece que sí Es esa maldita Sí, es esa maldita O sea, sí tienes esa maldita Sí, sí, sí La de dependiado Yo nunca más en la vida Me he tomado foto prohibida No la nunca Nunca no Ya Ya la o no la Es que tengo a Gino al frente Y no sé si me va a poner mala cara ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? ¿Y dónde está la foto? Ya no está Ya no existen Yo le digo a Gino Bórrala Gino Yo nunca más en la vida He hecho mis necesidades en la carretera Ay, no pues No, ni siquiera has hecho pipi Nada A lo pipi sí Entonces sí has hecho puñaña Pero es que yo pensé que te referías a lo otro No, pero pipi sí es hecho, pues no Porque no Ya no es por lo que sea Dí sí Ya, lo hiciste o no lo hiciste Pero, pero di que no es lo otro Ya, ya no No, ya no hiciste popó Hiciste pipi Pipi ¿Alguna vez? En la carretera No Eso también hizo necesidad de ñaña Yo nunca más en la vida Claro, pues Uno tiene la necesidad de ¿Sí me entiendes? En el carro En el carro sí es hecho Pues no te van a hacer la santurrona No Desde los 16 años Y nunca hiciste En el carro Mamá En serio, Dios mío Yo ya la, ya la Y tres veces ya Yo nunca más en la vida He fingido un orgasmo ¿Qué pasó? No mire para el otro lado Ya te miro otro lado Yo miro otro lado ¿Qué sacaste? Nola Ya no te está viendo No, no No, la no Ya ustedes ya saben que Yo nunca más en la vida Me he hecho la que Ay, me duele la cabeza Para no tener ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yamil? Oye, es que me, es como que me has estudiado Y qué haces, este man empieza, el amigo así Oye Oye, le pillan más a todo El mismo me da la pastillita Toma la pastilla, perdona la cabeza O sea que eso ya no me funciona Y yo creo que ya no le funciona a muchas Sí Porque definitivamente Ya es algo Pero igual tú sí eres brinquilla Algo No te vengas a hacer ahorita La que ya ahorita Que estamos en el yale No, la de este chan La recatada No A ver, yo nunca jamás en la vida He vomitado para seguir comiendo No No, yo sí Yo nunca jamás en la vida Eh, chon Atrás del escenario No has vivido No has vivido No has vivido, pues Atrás del escenario Nunca, sí En un, en el camarino No Nada más Dios mío Gino Habla bien, pues Yo nunca jamás en la vida Me he ido sin pagar de un restaurante No No, no, la, no, la, no, la, no Yo nunca jamás en la vida He comido algo en un supermercado Y he botado la funda Para que no me lo vean Si pagara Sabía, sabía Pero no para que No para que no me vean sin pagar Sino que me he olvidado Se te cae No Eh, he olvidado lo que me, me he comido Porque a veces es un, un dulce Que lo encontré por ahí O, o fue algo que me provocó Ya, no, no te vas a quedar mala Yo nunca jamás en la vida Me he hecho la dramática Para ganar una pelea No No, la O sea, que no eres actriz No Bueno, quisiera que me dejes una clasecita No te gustaría ser así como No Tú nunca piensas en mí Tú siempre andás haciendo esto Y yo que con tanto cariño que te doy No pongo a la casa Nunca he hecho eso No, nunca he hecho eso Chañaña Sí Eso te, te funciona Ah, ¿a ti te funcionó? Futa, te ñaña Que me funciona todos los días ¿Todo bien? Todos los días Yo nunca jamás en la vida He hecho El pescadito En la playa No entiendo El pescadito ¿Gino qué es eso? Le dibujo, a ver Yo nunca jamás en la vida Chapló, chapló En el mar Viene la ola Chapló, chapló Viene la ola Se va el chapló, chapló Nola ¿Gino? Papito ¿No la has hecho disfrutar Estas niñas de los 16 años? ¿Qué pasa? No, pero es que Para mí es en otros lados O sea ¿En qué lado? Tengo fantasía A ver, ¿cuáles? Dímeles ya A ver, saquemos el yali ¿Cuáles son las fantasías? Por ejemplo En el baño de un avión Nunca Nunca Dije, ¿qué? ¿En el baño? ¿En cómo? Dice, no Ay, entonces En la cabina de piloto Tampoco Y tú Adelante todo el mundo Aquí mismo lo dijo ¿Verdad? No Yo tengo esas fantasías Como a mí me gustaría En un ascensor Porque estoy como que Este ¿A qué hora me abre Y me encuentro en cuatro? Pero no Y nunca te ha pasado Eso que te encuentro en cuatro No No, no, no De hecho De hecho No Gino y yo somos tan Tímidos y tranquilos En eso O pendejos O cojudos Como quieras llamarle Que Mis hijos a través de un programa Se enteraron De que yo Cerraba mi puerta A las tres de la mañana Porque mi puerta siempre Se mantenía abierta Y de hecho Se enteraron De que sus papis Tenían travesuras Cuando ellos estaban dormidos A partir de las tres de la mañana ¿Ya? Para que tú te des cuenta O sea Más o menos Como es que hemos manejado Nosotros Nuestra intimidad Ahora La fantasía Que Que Pero tú eres Gallino No sé Ah, no sabes Ese voy a hacer otro programa Para preguntarle No te preocupes Que yo te lo averiguo Vale Escúchame Entre las tantas cosas Que tienes ¿Cuál es tu hobby? Ya aparte de arreglar la casa Oye De verdad que Me voy a venir A tu casa A arreglarte la casa Y te Y voy a filmarlo Para ponerlo En mi programa Me parece genial Yo te doy la oportunidad De que vayas Haga Limpies Saques 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 todo lo que hay ahí Y no me voy a encontrar Con 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 hilos rotos Por ahí Hilos Y lo dices tú No, yo Eso sí le doy Estos movimientos Si me entiendes O sea Esto voy renovando Todo el tiempo No sé También yo no uso Tú no usas No No O sea Así andas ahorita Así andas Pero jamás repites El mismo gym Pues no Obvio que no O sea que Andas Yuchita Como Dios te trajo el mundo Claro De hecho El día que Te tuve mi programa Sé cómo cruzar la pierna Para que no se me vea nada Y listo Hay ocasiones en las que Paul me ha dicho Mamá Ah ok Te sientas mejor Para que no se te vea nada Claro Pero no Pero tú eres así Bien desinhibida Tu cuerpo O sea es como Un instrumento Veo que te lo andas rayando También ¿Qué te has hecho ahí? Déjame ver Un tatuaje Un tatuaje te hiciste Pero no es un tatuaje cualquiera ¿Qué significa? Son de la barrilla El tatuaje Están Son dos amines Para que me identifiquen También el rato Que ya no esté No sé Se me ocurre No se equivoquen Ellas a mí No se van a equivocar Eso no te preocupes Pero digo A ti no te da vergüenza Tener las estrellas así No, no, no No me da vergüenza Porque yo creo que Es una huella Que tú la ves Y es una huella De amor De satisfacción Esto me lo hicieron mis hijos Pero lo que me dieron Más adelante Fue mucha alegría Yo también tengo por aquí Una huella En este pedacito Que tengo que bajar Esto es lo único Que me sobra a mí Esto es lo que tendría Que bajar yo Nada más De ahí yo estoy perfecta Perfecta Sí ¿Cuántas cirugías Te has hecho, Yasmín? A ver Yo me hice una Clominoplastia Y me puse chichis Y del error que cometí Que Gino no quiere Que hable por ningún lado Ya, entonces no hables Ya Ya Eso es lo que me he hecho Nada más Nada más ¿Qué mensajes le dices A las chicas Que por ejemplo Ahorita quisieran hacer Eso Que no sean nada Así como lo dice La mofle O sea Yo creo que No solamente es Tu carta de presentación La cara Sino cualquier lugar Del cuerpo No puedes meterte En ninguna sustancia Que te la pinten De una manera Cuando tú no sabes Las consecuencias Que te van a traer Así que te recomiendo Mejor que optes Por sonreír más Así te salgan arrugas Lo importante es Mantenerte tal cual eres Yo aprendí la lección Aprender la lección Y aprendamos la lección De otro Porque sabes que O sea No es que yo quiero Darle como burra el trigo Pero yo creo que A veces uno tiene Que aprender De otras personas Así es A veces uno tiene Y no hay nada mejor Que 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 el consejo Vaya de la persona Por la que ha pasado Por esas Las situaciones Entonces yo Siempre me Me mostré como ejemplo Para que el resto De personas no hagan Pero Lastimosamente Lo siguen haciendo Y eso Es algo Inevitable O sea No sé Hasta donde llega La vanidad Hasta donde llega La impotencia Porque eso también Tiene que ver mucho En que Hay Hay gente Que 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 es mala Que te dicen Mira Estás vieja Este Tienes esto Que te parece Si te haces esto Entonces Eso también Influye mucho A que le dañen El cerebro A la gente Así que Chicas No escuchen A veces es Simplemente envidia De la gente Que no te quiere ver Bien Y saben que eres bonita Que tienes Otras cosas Que te hacen Ver bonita Y tú ¿Tienes miedo a envejecer? No A veces no Porque Imagínate Si tuviera miedo No diría La edad Que tengo ¿Y cuánta edad tienes? 51 ¡Dios mío! ¡Es lindo! 51 años Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni cuándo Pero junto a ti Al panzón Así me pasó Así es Oye ¿Y el panzón? Está ahí Yo estoy trabajando Así La La verdad Que mi panzón Me llevo muy bien Con mi panzón Me da mi espacio Ay qué chévere Como Gino Me lo da a mí Es que yo El día le dije Sabes que yo quiero Trabajo de televisión No me contratan Pero quiero poner Mi canal de YouTube Me dijo Perfecto Haz lo que te haga feliz Y hago lo que me hace feliz Ay qué lindo Como mi marido Tú también haces lo que te hace feliz Sí Yo de verdad Es que me encontré Privilegiada Bendecida Con un hombre Que me acolita En todo lo que yo quiero hacer Qué bestia Bueno Ya bien Yo te agradezco Por tu sinceridad Hay mucha gente Que no conoce Ese lado tuyo Yo sé que hay mucha gente Que ya te conoce Que sabe Que tú ya has hablado De tu vida Pero es importante Que hoy Hoy puedas conocer Un poco más De esa Yasmín Por ejemplo Yo sé Y me llevo a la tumba De que esta Es bien caída De la manta Qué bestia Dios mío Te voy a dar algo Para mi parte Escúchame Ojalá Perfecto Porque Prueba Ya te ha hecho Niña O sea Le gustó Yasmín Tú tomas Delicioso No yo lo tomo Pero eso está riquísimo Está riquísimo La verdad es que sí Yasmín Reconoces tus errores Me gusta Reconoces Niña Pero yo me lo tomo Por suerte que no tomo Riquísimo Mírame Con sorbete Y todo Un sorbete Que es amigable Con el medio ambiente Justamente Para hacer Patria Para hacer ¿Cómo podría decir? Conciencia Ecológica Ecológica Exactamente Yo siempre estoy Por ese lado Se acerca mi cumpleaños Así que ¿Cuándo es tu cumpleaños? En mayo Falta todavía No se acerca Pueña niña Falta medio año No se acerca Y ahorita En dos semanas Te faltan cinco Seis meses todavía Pero en todo caso Yo cuando ya vamos A terminar el año Yo digo Ya no tengo cincuenta y uno Voy a los cincuenta y dos Ya cerquita Entonces tú siempre Yo tengo cincuenta y uno Cincuenta y uno Qué estúpida Yo tengo treinta y tres Hasta un segundo Antes de que nací Así de mí Yo no me adelanto jamás En la edad El signo no le gusta Que digas ¿Qué harías Si ahorita Vino un extraterrestre Y te lleva ¿Qué haces tú? No sé Pues si me quieres llevar Me voy Así tan desprendida O sea ¿Por qué no lloras? No Te dejo No Si es un extraterrestre O sea Eso es como que Que viene alguien Y me pone algo aquí Y no me queda de otro O sea O sea Ni siquiera que le dice Déjame llevarme a mi panzón No Nada O sea No pensaría Yo soy muy miedosa Entonces yo veo Una cucaracha por ahí Y me tiro No sé a dónde Me escondo Entonces si vino Un extraterrestre Que en realidad Se cuentan tantas cosas Tantas historias Más en la sierra De los extraterrestres Pero probablemente Con el extraterrestre Si en el carro ¿Quién quita? Despedamos a Yamin Se quedó pensando Dios mío ¿Qué me dijo? No entendí Gracias Yamin Gracias Yamin ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde vas a tener show ahorita? ¿Qué vas a hacer? Bueno pues Estamos trabajando Como siempre Nuestro teléfono Para contratos Es 099 7200 369 ¿Quién dijo bingo? Gracias Yamin Gracias a ti Yamin Si te puedo decir Yamin La tumbadora La tumbanera mejor La tumbanera La tumbanera No te molestó eso ¿No? Del programa de la Charon No, no No eres tú No, no soy yo No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No me quieras ser feliz Qué algo Aparte de eso Que sí es Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó ¡Chao! El próximo jueves Este amarillento Está en el banquillo Yo nunca jamás en la vida Me he tomado fotos prohibidas Uy, Dios mío Uy, lo sé Yo nunca jamás en la vida He bailado desnudo ¡Solo! ¡Ya! ¡Ya! Me pego una rumba En mi casa Solito Yo nunca jamás en la vida He sido de morón ¡De morón! No me preguntes eso Por favor ¡Este racata puchiché! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ofrece, ve! 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 Nosotros, gracias a Dios tenemos acá Todos los servicios básicos Trabaja con los jóvenes Se les enseña valores Y al señor alcalde Le agradezco mucho Porque muchas cosas He hecho al municipio Por acá ¿Dónde está Lisandro? Ya, ¿cómo le va? Yo solo lo había visto ¡Qué lindito! ¡Qué lindo con la fecha, ve! ¡Qué lindo todo esto, hermano! Increíble todo lo que está Logrando ¡El alcalde! ¿Qué le quiere decir? ¡Hola! Señor alcalde ¿Cómo anda? ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Me agradezco con usted Que se haya pegado A esta hora De estar descansando Haya pegado el pie De esa casa De Nigeria, vea Aquí a visitarlos Ver que estén contentos Que sigan soñando En mejorar cada día Y además ese sueño Se va a hacer realidad Muchas gracias ¡Vamos a la foto ahí!